El Perú y sus maravillas en el folclor He aquí una de ellas Tu cariñosita del sur El orgullo de la unión con Tahuas y Arequipa Alejandra Quispe No me importa si te vas con otra No me importa si tú ya me dejas Yo te he querido con toda mi alma Ahora amas a quien no te ama Yo te he llamado con todo el corazón Eres siempre de amar en la vida Y no me culpes de tu mala suerte Yo te he querido, yo te he amado Pero tú me has lastimado Pero tú me has traicionado A pesar de todo, seguía contigo Pero tú nunca supiste valorar Y ahora te digo No me importa si te vas con otra Y que sufra, que sufra Eres libre de amar en la vida Y no me culpes de tu mala suerte Yo te he querido, yo te he amado Pero tú me has lastimado Pero tú me has traicionado Yo te he querido, yo te he querido Yo te he querido con todo el corazón Pero tú me has lastimado Y no me culpes por tu mala suerte Porque tú solo lo buscaste Yo te he querido con todo el corazón Pero tú me has lastimado Y no me culpes por tu mala suerte Porque tú solo lo buscaste Solito te lo buscaste Eso quería Sí, hola Arturo Pacheco Alex Limachi Los buenos amigos en Arequipa Y cómo brindan, cómo bailan, cómo gozan Ahora, con la calidad del mundo mágico Amor, amor Y Becam Producciones Alejandra Quirpe Tu cariñosita Mi cariñosita Nuestra cariñosita del sur Así, así A bailar, a bailar Isidro Alegría Y Marcelina Chipana Nos vamos a Víctor Fajardo Ayacucho Yusita Así, así Así, así Con ganas, con ganas Alejandrita Sí, sí, sí Cariñosita para ti Sigue, sigue, sigue Dale, dale, dale Altyaz Lepas Gracias.